Con el objetivo de garantizar una jornada democrática transparente y sin inconvenientes de orden público, el Comité de Garantías Electorales y el Consejo de Seguridad, del cual hacen parte Policía Nacional, Ejército y Administración Municipal, entre otros, se reunieron en la mañana de este viernes. Julián Ramiro Arboleda, Maya Secretario General y de Gobierno de Puerto Berrío, entrega detalles. Realizamos dos reuniones importantes, una de ellas fue el Comité de Garantías Electorales del municipio de Puerto Berrío, donde abordamos todos los temas logísticos y legales que concernen a las elecciones. Posteriormente se realizó el Consejo de Seguridad, correspondiente al tema, obviamente, también de elecciones. Allí todas y cada una de las instituciones, Ejército, Policía, Fiscalía, la misma Registraduría, Ministerio Público y la Alcaldía, juntamos todos los parámetros referentes a estas elecciones en aras de garantizar el cubrimiento de la misma y que, obviamente, todos los ciudadanos porteños puedan ejercer ese derecho al voto sin ningún problema. Julián Ramiro Arboleda, Maya, resalta que todas las instituciones garantizan seguridad en las próximas elecciones presidenciales y la importancia de estas reuniones. El cubrimiento de estos puestos de votación van a estar a cargo de la Policía Nacional en el sector urbano, el Ejército Nacional en el sector rural y, pues, se va a realizar también un puesto de mando unificado que va a estar ubicado en la decimacuarta brigada, así como también la mesa de justicia municipal principal que va a estar en la institución educativa La Inmaculada. Estas son importantes reuniones a vísperas de esta elección tan importante que vamos a desarrollar el domingo 17 de junio, como lo es la elección del presidente de la República. Hay que invitar, pues, obviamente a todos los ciudadanos porteños a que salgan y ejerzan ese derecho tan importante como es el derecho al voto y que, pues, obviamente todas las instituciones estamos garantizando de que esto se realice con total normalidad.